Bueno gente, me habéis estado pidiendo muchísimo a lo largo de estas últimas horas Juliano acaba de sacar un tema, un temita con Harry Nats, Vete Sinceramente yo estaba esperando más el tema de Harry Nats No, era Kit Teton, Polly, y creo que Juliano Y creí que era este, el de Vete No sé, me dice, hay una confusión entre ese tema y el de Polly con Kit Teton Y no sé, de ese tema no había escuchado nada Si es cierto que después Juli publicó como algo, creo En historias, y por ahí escuché algo Pero vamos, creo que es un reggaetón, si no me equivoco Igual soy súper equivocado, es un rap, vaya Pero bueno, tiene el tema creo que 20 horas, 18 o algo así 66.000 reproducciones, 17.000 likes 1.300 comentarios, bastante bien Voy a dejar de volver con eso, la verdad Cuando toque el momento, tocará Felices fiestas patrias a todos mis compatriotas Compatriotas Sé que es festivo ahí en Chile, fiestas patrias y tal Hay que bailar la cueca, acordaros de eso No toméis mucho Y nada, no sé cuánta gente verá este vídeo Sinceramente, porque claro, si hay fiesta No sé, si hay fiesta o por tema de coronavirus No sé, no tengo ni idea Ponerme en los comentarios qué se suele hacer Qué suele irse hacer en este día Y nada más gente, a ver si es que sí Vamos para allá Por cierto, 1.500 likes Para seguir sumando vídeos en este maravilloso canal Me he creado dos canales más Que también se me había olvidado de decirlo Seguidme, lo tenéis todo abajo en la descripción Tenéis un canal de gameplays y un canal de vlogs En el que todavía no he subido nada A ver si en el fin de semana puedo subir algo en los dos canales Ya iremos viendo y nada Quiero deciros también que si comentáis Listo, ya me suscribí en este vídeo Y os habéis suscrito en esos canales Pues estaréis saludando en los próximos vídeos Aleatoriamente a quien se haya suscrito a esos canales Así que nada, ahora sí que sí Vamos para allá Ok, salen de una gasolinera parece En un pedazo de Mercedes Que creo que es el Mercedes con el cual Poli también está grabando un videoclip No sé si han usado el mismo coche para esos videoclips Pero bueno Ok, ya no te quiero No tengo la necesidad de verte Pero que sepas que fue un gusto comerte Uff, queda muy bien El estribillo de Harry Nats Y un poquito de voz de Giuliano Que si apreciáis bien Se nota que está cantando Pero muy de fondo Me gusta Y si ya tú no me necesitas entonces verte Yo ya en mi casa no sé más tú verte Vídeo grabado en Miami, supongo Tiene toda la pinta Las casas, las calles Incluso eso parece la casa de Giuliano Igual me estoy equivocando aquí Pero no sé dónde vi Creo que fue en un directo Y era tal cual Las persianas así Aunque bueno, en Estados Unidos Por esos sitios es todo así, creo Se usa mucho ese tipo de persona No es por eso que tiene que ser la casa de Giuliano Pero se parece mucho Se parece mucho Es que Yo sinceramente Cada vez que escucho a Giuliano cantar Me imagino un Giuliano cantando mambo Y digo No, no, no Es que Prefiero morirme antes que escuchar eso De verdad Soy sincero Es que le pega de todo menos mambo No veo a un Juli cantando mambo Y tampoco creo que lo haga en su vida La verdad No tiene por qué hacerlo Ya Es como que No tiene que pegarse con mambo Ya tiene lo suyo Yuli No tiene Esa necesidad Por así decir La mejor parte de esta obra La mejor parte de esta obra Es esta Obviamente si veis muchos cortes en este vídeo Es porque no quiero dejar Todos los estribillos Porque creo que se me hace muy pesado La parte de hardnatch con Giuliano Lo de Si ya lo hemos escuchado una vez Y ha rezonado al estribillo Creo que es innecesario Volver a rezonar Tantas veces al estribillo Si es todo igual Yo estoy en la perla Tú con esa perla Y yo prometí que nunca más Y va Ojo al kit de ton Bueno aquí están todos Por ahí estará el AK también Se nos aprecia Pero buen corte Aquí está Yo estoy en las perlas Y tú con esa perla No dice eso ni de coña Pero suelta y una barra guapa Si dice eso yo creo Yo estoy en las perlas Tú estás con esa perla Creo ¿Dónde va con este corte? ¿Qué es esto? O sea No puede ver por ahí Harry Pontevio Por favor ¿Qué es esto? Me llega el dinero Pero eso no quita mi ansia Y a veces te quiero Pero prefiero distancia Me llega el dinero Pero eso no me quita el ansia Espérate Hay que repetir esto Me llega el dinero Pero eso no quita mi ansia Y a veces te quiero Pero prefiero distancia Let's go Let's go Me gusta esa Últimamente me banca súper Esas paraditas Pues te fuiste No sé en qué tema también lo vi Bueno está el tema este famoso De Nicky Nicole con trueno De Nicky Abusa Incluso abusa De esta técnica Pero en un tema chileno También me acuerdo Haberlo escuchado Pero no me acuerdo Sinceramente No sé si Sabéis a lo que me refiero Hello Teta Gang Motherfuckers Temita bueno gente Está bueno No es un tema aquí Que me vuelve a loco Sinceramente Tampoco Pero Un tema chilado Chilling De Harry Con Con Juliano Tal Tema un poco De desamor No me quieren entonces ver Está bien Está igual Yo le pongo un 9-10 No es mi estilo Sinceramente Sé que ese sintero No es mi estilo A mi me gusta más No sé No sé que me gusta a mi Pero Está bueno el tema Mira gente Espero que os haya gustado La reacción Dejad un like Si es así Suscribiros Y también a los otros canales Tenéis todo abajo En la descripción Ya sabéis que estaréis Saludando Aleatoriamente No sé si a 10 Cada vídeo A 10 chicos 10 chicas Lo que sea Y nada Seguidme en Instagram Que también es Donde estoy más activo Y eso es todo Mi gente Nos vemos En la próxima